En aquel país del reyesito y su corte, Verdeflex, el pueblo dice que no hay empleo. ¡Qué ingratitud! Nuestras cifras no mienten. ¡Jamás! Por tanto, decreto. Quien diga que no tiene empleo, miente. ¡Claro! ¿Eh? Créditos hay, pero para el amigo del primo, pues. Generaremos empleo a través de las pequeñas y medianas empresas del campo y de la ciudad, así como de los emprendimientos cooperativos, asociativos y comunitarios. Acosta 2013 El país que queríamos, ahora sí Vota todo, 15-18